si se ve el logo y todo bien, el nombre no, no está, sí, ah, no estuvo un ratito, no, es que precisamente activo otra vez la punche cámara, y cuando activo la cámara, me dejo escuchar yo o está el gameplay o está la cámara, igual ahorita mientras estamos aquí y Alfa 2 y... Alfa 2 y Second Life. 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 Home Arcade. Alfa 2 y Second Life. 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 Pero tampoco es de los Alfa 2 y Second Life. 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 Alfa 2 y Second Life.